Productos Encanto es nuestro emprendimiento invitado. Nacieron entre Caracolica y CEO en el departamento de Antioquia y prometen magia en tu paladar. Bienvenido, El Defonso Cardona, para que nos cuentes sobre este emprendimiento y sobre todo que nos digas cómo fue el nacimiento. Bienvenido. Hola Juan, el nacimiento de Productos Encanto surge a través de nuestra familia, mi esposa Yolima de Valencia y con Samuel y venimos del municipio de Caicedo de Antioquia y también del municipio de Caracolí, en el Magdalena Medio Antioqueño. Es un emprendimiento que está compuesto por productos asociados al cacao y productos asociados a la apicultura, en este caso miel y polen y con el tema del cacao lo que es chocolate. Y también decidimos ingresarle café, que también es café encanto, como un tridente allí para que la gente consuma productos naturales 100% fabricados por campesinos víctimas de la violencia. Me parece que es importante que destaquemos el tema de la amigabilidad con el medio ambiente, esa sostenibilidad. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Bueno, básicamente es que nosotros como seres humanos tenemos que volverle algo al planeta y eso tiene que estar ligado al tema de la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, nosotros en nuestro emprendimiento no utilizamos ningún tipo de químico, ni colorante, ni emulsificante, nada que tenga que ver con químicos, porque lo que queremos es que la gente que consuma nuestros productos, ellos se lleven una muy buena impresión y además de contribuir con la seguridad alimentaria de ellos, pues también contribuir con su salud, que es muy importante. Entonces, lo que queremos es conservar el medio ambiente y que lo protejamos conjuntamente a través, no solamente de la compra, sino de la fabricación del producto. Qué bueno que hablemos ahora de cuáles son esas características, esos atributos, esos beneficios de tu producto, Ildefonso. Perfecto. En el tema del chocolate, es un chocolate artesanal, 100% natural, fabricado en las montañas del Magdalena Medo Antioqueño, en la vereda Santa Isabel del Nuz, en Caracolía, Antioquia, y lleva un proceso bastante importante con los campesinos de la región. El tema de la miel es miel natural, de bosque altoandino, del Parque Natural Regional Corredor de la Alegría, que queda en el municipio de Caicedo, Antioquia, y que es un ecosistema protegido. Y el café también es de Caicedo, es café de origen. Caicedo es el décimo municipio productor de café y destaca el café especial por el microclima que tenemos allí, donde se juntan los vientos del Cauca, con lo que son los vientos del Parque Natural Regional, y esto favorece el microclima que hace que el café sea especial y que sea muy perseguido, no solamente por consumidores aquí en Antioquia, sino también en todo el mundo. Entonces, son productos que vienen de las montañas para que se deleiten todos nuestros compradores y todas las personas que al final, pues, tienen el gusto de tener magia en su paladar. Qué bueno, Ildefonso, y finalmente, ¿cuál ha sido el gran aprendizaje que has tenido como emprendedor? Bueno, lo primero es que emprender no es fácil. Emprender implica tener pasión, tener ganas, tener capacidad de trabajar fines de semana, en las noches, madrugar, trasnochar, y dedicarle tiempo a esa idea de negocio y al final materializarla y estar en familia. Es muy importante el apoyo de la familia y estar juntos para llegar a un feliz término con los emprendimientos. Ildefonso, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias, Juan. Listo, hermano. Le voy a pegar una chequeadita, a ver. Le voy a pegar una chequeadita, a ver.